Buenos días, estamos aquí en la carretera que va desde el quinto centenario de Piedra Blanca hacia la comunidad del Batey. Fíjense lo que es este gobierno. Esta obra la prometió el gobierno del PRM a principio de gobierno. Bueno, trajeron unos equipos, lo montaron en las patadas y volvieron y se lo llevaron y no cumplieron con nada. Trajeron una brigada, midieron el camino. Miren dónde se ven las medidas ahí, en ese poste de luz. Y vendieron ese sueño. Bueno, finalmente no hicieron nada. Nosotros, los municipios de por aquí de esta zona, tuvimos que alquilar equipos privados a nuestros solos costos porque el gobierno no fue capaz de resolver ese problema. Agradecemos a la empresa Inmar, del ingeniero Alvin Marte, que con mucho desprendimiento nos está facilitando el equipo solamente para pagarle al operador y el combustible. Es lamentable, es lamentable que este gobierno nos haya quedado tan mal y esté incumpliendo la promesa que ha hecho a la comunidad.